No importando a qué industria te dediques, ya sea fabricando hielo o cosechando higos, no podrás ignorar las incomparables e innumerables ventajas de los camiones Isuzu. Su inmenso espacio interior es indiscutiblemente inigualable, mientras su incansable e impasible mogó te impulsará desde Iramuato hasta Isla Mujeres sin incurrir en alguna falla entrevista. Incluso, podemos inferir que su impresionante ingeniería y si hay nada de innovación, incrementará tu ingreso al incorporar a tu croc a la nueva línea de camiones Isuzu. Inmigrados, nunca igualados, Isuzu.